¡Buenos días, Mazamitla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No subes! ¡No subes! ¡Así de extremo está esto! ¡No subes! ¡No! ¡No subes! 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 ¡Vamos! ¡No subes! ¡No subes! ¡Hola! ¿Cómo les fue? ¡Estuvo increíble! ¡Estuvo increíble! ¡Hola! ¿Qué tal? Seguimos aquí en estos retos extremos, el equipo alfa, ya nos vamos a ver ¿cómo andan? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues yo les diga, exportanos, ¿cuál es su profesión? ¡Exportanos! ¿Cuál es su profesión? ¡Aú! 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 Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí al equipo extremo, el equipo alfa, que nos va a ir a tiroles aquí. ¡Bien! 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 ¡Cero miedo! Todo no existe aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Fue complicado pero hemos terminado el reto de la tirolesa, fue un vuelo con turbulencias pero todo salió perfecto, seguimos en este gran viaje. Estamos aquí en Mazamitla y vamos a entrar al Goch a seguir en momentos de tensión entre los equipos, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sigue!